En 1519 cuenta la historia que Hernán Cortés llegó hasta estas tierras, donde existía una población llamada Potonchan. Fue el primer lugar donde los conquistadores encontraron resistencia por parte de los pueblos aborígenes. Se trataba de mayas chontales que eran gobernados por Tapscop. Tras días de hostilidad, los aborígenes se rindieron y fue entonces cuando su señor ordenó la entrega a los conquistadores de varias doncellas, entre ellas a Malintzin, que después fue rebautizada como Marina y popularmente conocida como La Malinche. Muchos años después, en el territorio se fundó esta ciudad, llamada Frontera, por su fundador, el presbítero Tomás Elguera. El nombre original, de hecho, fue San Fernando de la Frontera, en alusión al rey de España, Fernando VII. Posteriormente, el 25 de noviembre de 1826, se le dio a la población el nombre de Villa y Puerto de Guadalupe de la Frontera, en honor a Guadalupe Victoria, primer presidente de México, el 25 de julio de 1928, se le denominó Ciudad y Puerto Álvaro Obregón y fue hasta el 11 de julio de 1947 que se le restituyó el nombre de Frontera. Y este es uno de los lugares más icónicos de esta ciudad. Aquí en este edificio funcionó la primera aduana de México. Y uno de los aspectos históricos más relevantes que se narran al entrar aquí, en este que ahora es un museo, es este dato histórico de que el Puerto de Frontera fue, en algún tiempo, la capital de la República Mexicana. Y lo fue a través de un manifiesto a la nación promulgado por el expresidente de México, licenciado Felipe Adolfo de la Huerta, del 23 de febrero al 10 de marzo de 1924, durante la llamada rebelión de la Huertista en nuestro país. Hoy, como decíamos, este lugar se ha convertido en un museo después de un largo proceso de restauración que tardó varios años. Y pues ya exhibe muchas piezas históricas. Justo aquí estamos con Heidi, que es guía de turistas, quien nos va a platicar algunos de los aspectos históricos de este enigmático lugar que, pues para beneficio, para proyección de esta ciudad, se logró restaurar. Era un edificio prácticamente abandonado, Heidi. De hecho, todavía está en restauración para que sea el resguardo de todo el patrimonio histórico y cultural de aquí de la ciudad y Puerto de Frontera. ¿Qué podemos ver aquí? Vemos algunas piezas, Heidi, supongo yo que son piezas históricas relacionadas con la actividad marítima, ¿no? Así es, como podemos ver, este es el rescate de un museo marítimo que hubo aquí en Frontera. Actualmente se está instalando aquí en el edificio de la exaduana marítima. Y sí, cuenta la historia de nuestro puerto de frontera, ya que antes era 100% pesquero. Bien, ¿qué podemos ver aquí? Por ejemplo, este baúl. Este baúl es un baúl muy antiguo. Anteriormente, cuando las embarcaciones iban y regresaban, hacían contrapeso y traían este tipo de baúles y otras cosas más, otros materiales más para presentar aquí en el puerto de frontera. Este es un baúl donado por una familia en su momento reconocida aquí en el puerto para recordar el material, la importancia del inmueble que había antes aquí en Frontera. Y aquí vemos piezas de barcos, ¿verdad? Así es. Como le comentaba, aquí anteriormente fue un puerto principal y pues esto cuenta parte de esa historia. Podemos encontrar brújulas, timones y muchas cosas más que hablen de la relevancia de lo que era el puerto anteriormente. Bueno, esto era entonces parte de unas piezas de museo. ¿Dónde estaban antes? Antes se encontraban en la calle Juárez, pero lamentablemente el museo donde esto se exhibía colapsó y debido a que hoy somos pueblo mágico, se decidió habilitar este edificio para resguardar lo que quedó de las antiguas piezas de ese museo. Bueno, son piezas que tienen un valor histórico indudable. Como decía Heidi, pues hay piezas que se utilizan para la navegación marítima. Aquí podemos ver algunas, como telescopios son estas, ¿no? Así es. Hay telescopios, brújulas y por allá hay una rosa de los vientos, como le comentaba, un timón y muchas cositas más que se pudieron rescatar del antiguo museo que la propuesta principal es ahora poderlos exhibir en este lugar para que la historia no muera, sino al contrario, se siga contando por mucho tiempo más. Entonces, platícanos de lo que es este edificio, el edificio donde funcionó esta aduana que según tenemos nosotros entendido fue también por un decreto del presidente Benito Juárez, hasta donde sabemos. Así es. Este edificio se fundó en el año de 1871, como se lo mencionó, por decreto de don Benito Juárez. El edificio está hecho a base de sedimiento marino y principalmente, el objetivo principal fue los servicios aduanales. En el Golfo es el primer edificio con este fin aduanal, ya que las primeras oficinas para la aduana se encontraron en Veracruz, pero el primer edificio con este fin está aquí en el puerto de frontera. Esto que vemos aquí, en este pasillo anteriormente había unos rieles donde se trasladaba la mercancía que llegaba en las embarcaciones a lo que era la calle principal. Si se da cuenta, el edificio cuenta de dos plantas. Aquí abajo, anteriormente, eran las bodegas donde se resguardaba toda la exportación y toda la mercancía que traían. Y en la parte de arriba era designado para las oficinas administrativas del edificio. Podemos ver la escalera, está repisada de mármol, es un mármol original, ya que como anteriormente las embarcaciones traían todo el contrapeso, entre ellos traían tejas, mármol, para que los barcos no se inundaran, y esta es un mármol original traído de Marsella, España. O sea, cómo se ha logrado mantener, diríamos, intacto, no tiene mayor daño, es como si el tiempo no hubiese pasado. Así es, como sabemos son piezas originales y se les ha dado su cuidado necesario para poderla mantener hasta el día de hoy. Actualmente el edificio se encuentra en reestructuración para poder albergar al turista y poderle ofrecer una buena experiencia en este edificio por la historia que tiene. Como podemos observar, esta es la fachada del edificio. El edificio es de la época juarista y la fachada está de frente a lo que es el río, ya que anteriormente a frontera no había acceso por carretera. Como podemos observar, el edificio todavía está en proceso de limpieza, de pintura, ya que se espera aquí poder hacer el museo de historia de aquí de Frontera. Esta es una placa conmemorativa, ya que se cumplieron 100 años del decreto de que Frontera fue capital de la República Mexicana. A la entrada estaba el mural que hacía remembranza de esta placa. El 23 de febrero de este año se conmemoró el centenario de este hecho. Esta es otra placa cuando Frontera o Tabasco cumplieron los 500 años del encuentro de dos mundos. Podemos ver la leyenda que dice que la tierra es la mejor tierra que el sol alumbra, pues aquí en Frontera, y abajo vemos una insignia en lengua yocotán, que significa exactamente lo mismo, ya que la lengua yocotán aquí en Centra es la lengua materna del municipio. Esto es parte del puerto. Anteriormente era un puerto libre y tenía acceso para todas las personas, pero ahora es un puerto de una empresa privada, pero ahí era donde llegaban todas las embarcaciones que traían las exportaciones primordiales para aquí, para el municipio. Solo como añadiendo un dato más, esta es una de las columnas del edificio de la exaduana. Aquí en esta columna se alberga lo que es una cápsula del tiempo. Debió de haber sido abierta en el 2010, pero debido a la antigüedad que tiene el edificio, el INA decidió resguardarlo y de esta forma no se pudo abrir el edificio porque podía colapsar. Quedó entonces la incógnita de que se resguarda en esa cápsula del tiempo. ¿Cómo saben ustedes que ahí está? Por vivencias, por personas que cuentan sus anécdotas cuando fue la inauguración del edificio. Ellos comentan que en esa cápsula se guardaron periódicos de la fecha, actas notariales y muchas cosas que tenían relevancia con la importancia del edificio. O sea, ¿cuánta historia cuenta este edificio de la exaduana, la primera en nuestro país, que todavía falta por descubrir, ¿no, Heidi? Así es, como sabemos la historia nunca está concluida, siempre hay algo que descubrir, como en este caso, ¿no? En el edificio todavía hay mucha historia por conocer, que hasta el día de hoy nuestros historiadores e investigadores todavía están en el proceso para poder conocer qué más historia aguarda este edificio. Pues aquí, como decía Heidi, estamos viendo estos espacios donde se resguardaban las mercancías, donde llegaban, pues se hacía todo el procedimiento aduanal y donde muy seguramente en esos tiempos pues había mucha gente, dentro de ellos los oficiales, que se encargaban de toda esta parte administrativa, pero también comerciantes, navegantes, trabajadores que hacían el trabajo de descarga, ¿no?, de los barcos, en fin, me podría imaginar lo que era este lugar para el puerto. Así es, nuestros antepasados cuentan, o la gente adulta cuenta la experiencia y lo hermoso que era ver la llegada de las embarcaciones cargadas de mercancía a este lugar, y igual los trabajadores de aquí cuentan sus experiencias y de las cosas tan invaluables que llegaban aquí y pues, como le comentaba, la historia nunca se deja de contar y precisamente por eso es historia. Bueno, igual como veíamos en la entrada del edificio, resalta que Frontera fue capital de la República Mexicana, asimismo, un año después, fue también decretada por unos meses capital del estado de Tabasco. De hecho, justo y eso también hay que mencionarlo, Heidi, que pues aquí fue donde nació Villahermosa, lo que hoy conocemos como Villahermosa en una población que tenía el nombre de Santa María de la Victoria y que pues por cuestiones diversas, entre ellos ataques de piratas, tuvo que emigrar toda la población, río abajo, y hasta que llegó a lo que hoy conocemos como Villahermosa, antes San Juan Bautista. Así es, así es. De hecho, se sabe que aquí en Centro de la Buen Frontera fue el inicio de nuestra historia. De hecho, precisamente, lo que menciona, aquí estuvo encarcelado Don Quintín Arauz Carrillo en la época de la huertista, en la época del ataque de los piratas, por eso igual tiene mucha relevancia lo que son las embarcaciones, que podemos observarlo. Y, pues, como le comentaba, aquí nació el inicio de México, el inicio de nuestra historia. Pues esto se dice fácil y realmente pocos lo conocen, que en frontera nació México, y lo decíamos al comienzo de este video, con aquella lucha, ese enfrentamiento que tardó algunos días, que fue la primera resistencia que encontraron los conquistadores encabezados por Hernán Cortés en Potonchan, que fue una población que también estuvo ubicada en estas tierras de frontera centra. Hoy, según referencias, que, pues, estarían en la parte donde está la carretera, la carretera Villahermosa Frontera o Villahermosa Ciudad del Carmen. Se cree que es Villahermosa Frontera. Antes de llegar a frontera, en el acceso del primer puente, se cree que ahí está la ciudad de Potonchan. Se hicieron estudios y efectivamente la ciudad ahí está, la antigua Potonchan. Y que después también sería el lugar donde estaría sentada Santa María de la Victoria, también son referencias que han dicho historiadores, ¿no? Así es. En ciencia exacta, anteriormente se creía que era donde se encuentra hoy Santa María de la Victoria, pero le comento, Potonchan se encuentra antes de acceder al primer puente de Villahermosa Frontera. Pues, ¿cuánta historia, diríamos, que está enterrada en estas maravillosas tierras donde se encuentra, pues, esta reserva de los pantanos de Centla, que es uno de los sitios que se recomiendan visitar cuando uno llega a frontera. Y luego, pues, entrar a este espacio que, pues, está siendo rehabilitado, como lo decía Heidi, que está en proceso de acondicionamiento, pues, para brindar un mejor servicio a los visitantes, pero que ya de entrada puede ingresar uno y ver todas estas piezas, estas reliquias, que antes se conformaron un pequeño museo en la ciudad y que ahora ya están en este espacio donde, pues, se permite un mejor recorrido, diríamos, hay, pues, espacios donde se puede estar tranquilamente y, pues, respirar el aire porque, pues, vemos todas estas ventanas donde entra el aire fresco, ¿no? Como parte del proyecto de la restauración del edificio, igual está en añadirle sus respectivas ventanas para proteger el museo del polvo, del aire, de la lluvia, claro, todo con su debido proceso. Un aspecto importante en el edificio que está hecho a base de sedimiento marino y en este muro podemos observar la estructura de la base fundamental. De hecho, esta columna quedó así al descubierto como un fiel testigo de la base del edificio. La aduana del puerto de frontera funcionó un siglo, desde 1870 hasta 1971, 72, cuando empezó a decaer debido a que pues ya hubo otro tipo de oportunidades de transporte. Todo esto empezó a influir de manera preponderante y pues las actividades fueron modificándose. Es parte de la historia de Frontera Centla que pues se está tratando de reconstruir a través desde luego de la restauración de edificios históricos como el de la exaduana y otros tantos que hay en esta ciudad y puerto invitamos a usted a compartir este video a darle me gusta y a suscribirse al canal de YouTube de Fuerza Informativa Azteca estaremos presentándole más historias acerca de esta importante ciudad de Tabasco donde todavía funciona uno de los más importantes puertos de Tabasco y del sureste. soy José Raúl Reyes saludos amigos desde Frontera el pueblo mágico tabasqueño un saludo el saludo